Ay, como se menea, lento, mueve su body Un háblame en la cama, she don't dance like Cardi Shawty ride up on me like she ride on the Rory Shawty dance on fire y ella no para de moverse Mírala como ella se menea Alento, guisa en su alfa, que la vea Un flow, viento, vical, que coquetea La tengo en la mirada como en la dea Shawty throw her back like she ride for the night I wind up on me, slowly got the light, pussy tight Her body's slow up on me like her body's on fire Drive the ting like boom, 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 it's a new year inside Lento se menea y es pa' que la vea Ay, se pone bellaca y ella lo menea Ay, dice que le llegue, que ella lo desea Y se pone caliente y ella lo balancea A bebecita, vente que la noche está caliente Perreame lento, que la noche está ardiente Prendete la juzga, que los dos me están presentes Hagan una bulla de los míos, son mi gente Ay, como se menea, alento, mueve su body Una dama en la cama, she don't dance like Cardi Shawty ride up on me like she ride on the Rory Shawty dance on fa' y ella no para de moverse Mírala como ella se menea Alento, guisa en su alfa, que la vea Un flow, viento, vical, que coquetea La tengo en la mirada como en la dea Shawty throw her back like she ride for the night I wind up on me, slowly got the light, pussy tight Her body's slow up on me like her body's on fire Got this thing like boom, boom, it's a new year, mazai Zay, 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 zay